de dónde nace la pólvora eso viene desde santo domingo y ese nombre me lo pusieron a mí por una situación que yo tuve aquí un hombre de alto tú sabes de alto radio le llegaba así porque mi casa yo tuve que mudarme de ahí una yola en una yola yo no me fui una vez yo me fui como tres veces tú sabes que yo fui nieta primero que han trinitario en eso habían tenido dos meses que habían matado a carlito la sombra fundador de los nietos cuando matan a joselito por las 161 que se armó el litubio july 4 1992 new york dominican community in washington heights started with the death of this man 24 year old jose quico garcía cuando se trata de altita no hay nadie como ariel tatú miren qué tatuaje miren qué chulería eso se llama un tatuaje patriótico el hombre está metiendo manoplas en el bronc ustedes van allá al bronc militarmente y le dicen ariel el tío carlos me mandó aquí ese hombre hace milagros miren qué cosa más chula miren qué chulería allá en el bronc en cretón avenue ariel tatu vayan a su íntegra y díganle que el tío carlos lo recomendó qué chulería hola sobrinos y sobrinas gracias por estar una vez más en este su canal yo soy el tío carlos y primeramente quiero darle gracias a dios creador del cielo y de la tierra por darnos la paz por darnos felicidad por darnos la vida por dando todo eso que el dinero no puede comprar usted puede tener todos los millones que usted tenga y usted no puede ir y comprar cinco libras de salud 100 años de respiración nada de eso en su dinero no recibe nada todo lo que es real es lo que dios te da en el día de hoy le tengo una entrevista a la cual hace rato que debí de hacerla porque tenemos hoy un personaje el cual quedará grabado en cada uno de ustedes en su mente yo solamente le pido que quiero que su vida su reflexión ustedes la vean no como una película sino que lo vean lo real que y así mi mito usted tenga en su mente de saber qué es en realidad lo que usted busca cuando te anda en la calle cuando usted quiere tenerlo todo cuando te está que usted se cree que el dueño de 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 todo en nueva york principalmente esto juventud ahora que se quieren ir para estados unidos aunque él le va a hablar de estados unidos de nueva york cuando era nueva york en los años 80 años de ahí para allá pero antes suscríbanse a mi canal del en la campanita del en a like y compartan de esa forma nosotros podemos seguir hacia adelante como estamos gracias a todos ustedes por su sintonía siempre por su apoyo en el día de hoy le tengo un hermano patriota un que ya no valiente le van a ver por qué le digo que ya no valiente un compartido tal cual que quizá ustedes ven caminando por ahí y no saben quién es porque hoy en día es una persona trabajadora cuidando sus hijos cuidando sus nietos cuidando todo pero tiene un pasado el cual yo no sólo yo no sólo desearía a mucha gente quizás de un lado sí porque era una persona que tenía todo el dinero del mundo pero por otro lado ustedes van a ver por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo el día de hoy le tengo a mi hermano se incito a la pólvora un placer el hermano un placer en verte y está aquí que yo sé que estoy entre familia cuando yo estoy aquí y veo una persona del tiempo mío como eres tú carlito me da orgullo eso ya tú sabes me siento motivado de verte ya tú sabes hermano gracias a ti por haberme dado esta entrevista la cual quizá par de personas te han visto que tú hiciste una entrevista con otra persona en otro cosa pero no esa entrevista no va a ser ni siquiera parecida a esta porque porque aquí estamos entre familia que estamos entre hermanos aquí estamos en dos personas que sufrieron y pasaron los mismos caminos estuvimos en el mismo tiempo bueno tuvimos en nueva york vamos a empezar sencillo primeramente de la calle vamos a empezar primeramente dónde nace tú aquí en república dominicana no yo nací en el distrito nacional en un barrio de los más populares que hay en el distrito nacional que el ensanche capotillo me siento orgulloso todo el tiempo de ser capotillero neto nací y me crié y no me he mudado y todavía vivo en el campo en el capote ya tú sabes podiendo vivir en otra parte y a mí no hay quien me saque de mi capotillo yo vivo en el campo de hoy capotillero neto cien por ciento capotillero necesito porque el capotillo antes era el final antes de que las policías para entrar capotillo tenía que buscar tanques de guerra y de todo para entrar para allá de verdad sí pero ya esos tiempos han cambiado antes sí 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 capotillo siempre ha sido uno de los varios pilares del distrito nacional capotillo a capotillo todo el mundo lo dice lo de marca vaya pero ya tú sabes capotillo a capotillo y yo me siento orgulloso de ser capotillero todo el tiempo aunque tengo hermano en gualé y me reconocen en toda la mayoría de los barrios de la capital tengo mi amigo y mi hermano pero yo soy capotillero neto pero tampoco me gustaría que hablar hablar del capotillo yo hablo del capotillo como hablo de gualé hablo de guachupita hablo del simón bolíva hablo de la ciénica hablo de villa agrícola que también tuve sucursal en villa agrícola y por eso me motivo yo soy un padre villini en esos barrios porque todo el mundo me quiere necesito y tú tú naciste de que hay tuviste una familia grande o pequeña una familia a la familia mía una familia grande grande tuviste muchos hermanos nosotros somos nueve hermanos nueve hermanos exactamente de padre y madre así de padre y madre no te somos seis desde el padre y madre y los otros tus ojos y todos de ahí de capotillo son capotillero neto y nacieron par nacieron en villa agrícola cuál era que tú era de lo más grande de lo más pequeño no yo soy el pez es uno de los más chiquitos más chiquitos y cómo era tu vida en el capotillo en esos tiempos no en el capotillo en el tiempo que yo me crié en el capotillo la gente habla del capotillo pero en el capotillo era deporte que nosotros platicaba no a mí todo el que me conoce me conoce por una vida deportiva en el capotillo selección de béisbol y jugaba mi pelota todo el mundo me conoce todo el mundo dice sencillo tremendo hombre un tolete en el béisbol en el béisbol amatel de este país y no amatel 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 y tenía un buen fútbol que jugaba o tú sabes que no es lo mismo si ahora en este tiempo en este tiempo todo el que está viendo esta entrevista sabe que si había sido el sencillo de este tiempo yo con los años que yo tenía 18 en el tiempo ese a mí me había quedarme los cuartos sin que tocaba que base tercera base era durísimo o si jugué de la liga mercedes de la liga las avillas cruz restauración samuel santana que son de mi barrio y hasta de la manuel mota en el tiempo en el play número 2 en el centro olímpico y de la liga payero tú no era de problema entonces yo era la situación ahí es que viene porque en ese tiempo para tú sé tener un nombre tú tenía que ser tener respeto en ese tiempo porque en el tiempo que yo me creé había muchos abusadores entonces tú tenía que tener un nombre o algo pero yo siempre no ha sido yo nunca sí supe lo que el abuso a mí nunca yo estaba contra el abuso todo el tiempo pero yo nunca en mi casa y en mi barrio yo nunca falte respeto a ninguna de las personas mayor a mí me tenían mis respetos y yo todavía el tiempo que tengo todavía tengo mis respetos en el capotillo porque yo respeto al pequeño al chiquito a todo el mundo yo respeto a todo el ser humano que me dé respeto a mí yo siempre le tengo su respeto entonces necesito como de un chamaco prospecto de jugar pelota y de todo cómo llegas tú a nueva york mira si yo te digo es una cosa una yola en una yola yo no me fui una vez yo me fui como tres veces en yola la primera vez fracasó no nunca fracasó cuando yo estaba en eeuu en nueva york y bajaba para acá cuando picaba bien y después me iba por puerto rico de todo era 500 pesos que pagaba una yola en ese tiempo espérate espérate la primera vez que tú fuiste cuántos años tú tenías la primera vez que yo llegué yo no llegué mayor de edad ya yo llegué como con 17 18 años en una yola pagate cuánto 500 pesos y llegaste a nueva yola ya de esa experiencia primero la primera vez llegaste a puerto rico llegué a puerto rico ya y cuando llegué a puerto rico al mes y pico tú sabes que yo fuñesta primero que en trinitario por carlito porque puerto rico yo tuve un caso en puerto rico vamos al paso porque tú vamos como de eso explícame llegaste a puerto rico que hiciste cuando llegaste a puerto rico la vida de puerto rico era que en ese tiempo era la la época de los dominican york que estamos hablando estamos hablando yo llegué en el 84 83 84 ok ya tú sabes que el dólar estaba cuando yo llegué al 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 6 30 estaba después el 3 pico y después el 6 30 imagínate cómo era la vida en puerto rico entonces yo viví una vida en puerto rico trabajé en puerto rico llegaste ya sin conocer a nadie no 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 ya yo llegué ubicado a puerto rico tú no llegaste a andar caminando no 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 yo llegué con un papelito que me dio una señora que era como mamá de nosotros de los muchachos que vivió al frente de mi casa murió ella llamaba doña carmela y tenía una hija ya que todavía yo me comunico con el hijo somos muy amigos y llegué a la casa y me recibió y me puso allá yo vendí helado en un carrito en una guaguita para me moví hice un año y pico vendiendo vendiendo helado en puerto tranquilo sí después hubo problemita tú sabes la juventud un pasatiempo hice un de ocho meses la federal no vendiendo helado entonces ya no 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 vendí otra cosa ya caí en otra cosa en un villal entonces a los tabaquitos allá antes se le decían gallo en puerto rico entonces para sobrevivir las gestiones y la juventud por eso yo le digo a la juventud que sepa bien lo que está haciendo que si tiene que estudiar que estudie si tiene que practicar un deporte que lo practique y que se estudie estudie que eso es lo que se lleva lo que uno lleva a estudiar mucho porque mira hay situaciones de la juventud la juventud a veces no pensamos y nos metemos en cosas que ahora después de viejo yo digo y como yo me metí en eso pero ya era tarde era tarde y ahí sí hubo un problemita con uno que quería tú sabes coger la vuelta cuando él quería hay un compañero mío que amigo tuyo también que ese yo lo recibía ya hay otro compañero que está aquí que también vio yo vi la llegada de la ya a puerto rico sí entonces entonces un amigo mío que hizo un tiempecito ahora está aquí está aquí por aquí y ese yo lo vi cuando yo que no me deja mentir y vi allí quiere ahora sí tú ese fui yo yo era que lo recibía ya yo no recibí amigo mío como si fuera un todo el mundo caía en qué barrio eso era en río piedra por donde está el corral de la ama yo vivía en capetillo con padre colón ahí frente al corral de la ama ok entonces caíte preso allá hice ocho meses ocho meses ahí fue que te hiciste nieto que ahí en eso habían tenido dos meses que habían matado a carlito la sombra el fundador de los nietos y allá los nietos me cogieron porque tú sabes que eso era una regla que tenían los nietos que te había que darle su papel antes de entrar al oso blanco papá me pasaron al oso blanco la con el cuarto federal me pasaron por una tubería antes de irte el patio porque había que durar siete días para ir por algo ahí entonces como yo presente los papeles yo andaba con los papeles me pasaron por una cañería y caí el patio y ahí tuve que sumergirme en las reglas de los nietos y yo vi que eran unos nietos que no había abuso que era tenían una regla no abuso no importa que tú sea dominicano boricua nadie podía abusar contigo y eso fue lo primero que arranque por ahí con los nietos hiciste ocho meses salí y yo estaba en la cosa del café que vino vino la amistad del café como yo trabajaba a las mismas personas que yo caí me ayudó a someter los papeles y me dio un permiso de trabajo y lo primero que hice fue que subí para río o sea que no te deportaron no no ocho meses no había mucha deportación en ese tiempo entonces te quedaste trabajando y que existe no no me salí al ocho meses me quedé ande yo estaba ande la señora me hizo las gestiones para hacer los papeles que estaba la del café de ese tiempo la primera que dieron entonces ahí me metí para y me dieron un permiso de trabajo de ocho de un año de ahí cogí mi vuelo para y cogí para tú sabes para la urbe para allá y ahí fue por una llamada caí yo en nueva york a dónde llegaste a nueva york o vivía en la ciento dos llegué primero a las 170 y nelson después ahí llegué a walton y monida en las 174 cómo era ya llegaste a nueva york que yo ahí te duré un año y pico en puerto rico casi dos años o sea que ya como en el 85 en el 85 exactamente cómo era la vida en mahattan en ese tiempo 86 en el bron tú sabes que tú eras de ese tiempo que eso era boricua había más boricua que dominicano pero manhattan siempre ha sido una mina de dominicano entonces yo trabajaba en manhattan trabajé primero en el bron en las 174 walton y muy de frente al bron lébano hay una callecita había un parquecito tú sabes que tú y de ahí memorizaba manhattan porque tú sabes que donde tú trabaja donde tú comes no pueden bajar nunca y cruzaba para manhattan y ahí hacía mi vida en manhattan hasta las 12 de la noche el conflicto con lo que no tuviste en esos tiempos hay muchacho en esos tiempos había mucho conflicto tú sabes que te querían quitar que tú no podía vender que tú había una tapa que eran de fulano y eso era un lío pero en manhattan no en manhattan salí del bron pero en manhattan no porque manhattan los buildings de manhattan había hasta 10 y 12 apartamentos 3 y 4 las 160 son las calles que eran mercados que tú pasaba y había en cada esquina 15 y 20 gente para una esquina y la policía pasaba y no le hacía casa después que la ley con el tiempo va cambiando y tú sabes que esta entrevista yo siempre quería hacértela para una pregunta que solamente tú de la gente que yo conozco y tengo confianza me la puede contestar porque las otras gente que yo encontré entre invitados son más de duraron más años en la prisión que en la calle porque yo te conozco yo te veía a ti no que te conocía pero yo sí te veía en arena te veía en acuario te controlaba esa gente me gustaba la forma tuya un moreno elegante flaquito y con pila de gente atrás y sonando por toda la calle por toda la carretera pero en ese tiempo tuyo en manhattan la 107 ahí mataban gente que eso no tenía madre ni papá ni mamá sí porque que era la 107 ese era una área que lo tenían la gente de de primero que cayó ahí a la 107 y ese lado de la 105 y 106 fue tú sabes que fue el grande aquí difunto ahora se llamó justino de los santos y después de ahí cayeron uno era la gente huachupita que me voy a reservar el nombre por no decirlo tú entiendes porque sería una falta que yo lo mental en este hay vivos y hay muertos y no se llevó tu grupo de luchadores y de ayudó casi la selección estaba cada fino que estuvo arriba con nosotros y un cuarteto que él tenía porque después puso un negocio en la 176 y san nico lo que se llamaba el baturro en ese tiempo sí pero ahí habían muertos todos los días bueno hasta una canción salieron y sacaron una salsa que habla de la de la 107 107 y colombo y colombo eso era una matadera y yo decía porque eso está cerca del barrio dominicano porque eso estaba cerca del barrio ahora la intriga que nosotros siempre ha visto que los boricuas han tenido intriga con nosotros en algún aspecto pero no en algún aspecto exactamente exactamente sí porque lo de la boricua de verdad lo de la mata lo de la mata no son así son como nosotros porque hay de la mata que esos son boricua como dominicano nosotros plátano tú entiendes por eso no y orican tenían había problemas cada rato porque tú sabes era queriendo dar que los dominicanos estaban con control y mojado goceando en ese tiempo a la gente y por eso el dominicano tú sabes que una gente de mucha chip ya yo cuando se comenzó a meter en manhata tú bien que salí todo lo sacamos a todo el mundo casi mente de ahí no hay un boricua y lo que eso es dominicano es una colonia dominicana igual que ya el bronca está cogiendo un alce sencillo y una pregunta tú que te codiate con los tipos duros duros de nueva york que no hay uno que tú no te haga que tú no haya conocido conociste a la gente de difunto black y que era bien querido también porque yo te veía como yo te digo tú no me conocía a mí pero yo sabía quién era sencillo quién no sabía que era sencillo todo el mundo quería hacer como sencillo porque era que tenía la como dicen ahora la pampa la prendía era que tú era una de la gente que tenía en eso y la gente que una cola de mujeres si la que era de dinero por un tubo y siete llaves el carro bonito vaciladera total ese mundo háblame de ese mundo porque tú sabes mi programa se trata de la juventud ese mundo te voy a decir una cosa hay que tener mucho cuidado en ese mundo nosotros no pensaban pero un mundo que perjudica el que se puede salir y no lo hace a tiempo para en dos cosas que tú lo sabes muerto o con la cárcel entonces cuando tú te zapatea de ese mundo los amigos tuyos que se quedan en ese mundo los primeros que dicen coño pero mira fulano se acobardó fulano no ten esto ya fulano te echado que fulano esto pero es que está tú tomando una experiencia siempre hay algo que te saca de ese mundo o te saca un hijo o te saca la mujer tú entiendes entonces ya cuando tú estás pensando en tu mamá tú dices coño y yo con un rebote yo no voy a ver mi mamá una señora mayor mi mamá tiene 100 años ahora cumplió y todavía está ahí rodando la tengo ahí tú entiendes pero cuando tú le das cálculo que tú cayó en una cárcel como yo caí en ese tiempo que caí que no había habían pocos dominicanos vamos a entrar ahí a esa cárcel ahora tú entiendes entonces eso vamos para allá que ustedes van a gozar ahora lo que yo quiero más o menos que tú me expliques necesito un tipo una persona que lo tuvo todo porque tú lo tenía todo en la calle tú así así brincan y brincaban la gente porque hay una confusión yo le estoy tratando de hacerle entender a la juventud de vendía que hay una diferencia en capo y vendedor de drogas son dos cosas muy diferentes pero aquí todo el mundo es capo porque aquí hay dos gente tú mueves 3 gramos y ya de que yo es un capo pero la gente no sabe en realidad yo no sé si yo te he equivocado tú sabes más que yo porque tú te envolviste mucho más en conocer gente de Ural yo siempre he dicho que el único capo que ha habido en república dominicana se llamaba florian flores porque ese era un capo porque ese tipo ejecutaba y hacía todo su baño pero estamos en otro en otro ambiente cómo se siente a una persona como tú en ese tiempo a tener tanto poder y dinero no porque yo siempre ha sido sencillo mira yo tenía una cosa que yo me siento ahora en el barrio mío y los tigres me ven y me ven en la calle y le dicen ese tipo siempre ha sido así porque yo bajaba de nueva yolo hoy y yo estaba sentado con los tigres lo contene y tipo me jalaban coño y tuvo con fulano un tipo esto digo no porque esto es una tómbula toda vuelta y míralo ahí es toda vuelta no se sabe el tiempo que yo voy a venir a estar con ellos aquí y como yo ahora yo vivo en mi barrio cada vez que estoy sentado en un sitio sencillo una cerveza parece un amigo mío del tiempo de los tiempos coño sencillo yo quiero ver sencillo y ahí me frena todo el mundo porque por mi bar el vivir que yo tuve mi bien vivir que yo tuve yo nunca me aprecié a los amigos míos de antaño y que yo no puedo andar con este ni hablar con este porque yo estoy en nueva york no en mi casa se hacían fila en mi casa decían a veces con un político que hay cuando yo llegaba eso te lo estoy diciendo que aquí en este entrevista van a saber lo que van a decir verdad lo que está haciendo fila y llamaban por mucho yo tú tienes una fila va a caer preso digo no no de tú lo tuyo no de lo tuyo así yo era dando y hoy quizá yo ando por ahí y yo no camino tres esquinas a pie porque se para uno dime pán de tu va viejo pán de usted va dígame mi hermano pán de usted va venga que todo y usted venga por eso por eso me día voy a vivir en mi barrio yo me siento desde por la mañana hasta las dos y las tres de la mañana yo me siento frente a mi casa yo no tengo problemas con ese tiempo era peligroso porque eco defender mío que es tu hermano guillermo me contó una vez y eso no fue en la prisión que lo contó yo escuché esa historia después también a la prisión es la montada de que como era era limpia botas en villajuana y entonces cuando él vino que vino contó que tenía a él agarró una caja y comenzó a darle dinero a todos los limpiabotas y dije que había una fila que daban casi la vuelta y vino la policía se lo llevaron por eso y cuando se lo llevaban casi dije para el palacio pero por qué me llevan preso se van a acabar y no nos van a dar de nosotros o sea que se ha asistido siempre eso eso ha asistido todo el tiempo entonces como caes tú preso la primera vez allá en nueva york porque ya tuviste que preso en puerto rico tú sabes que la prisión de puerto rico y la prisión de nueva york son cosas muy bien había un personaje que no voy a mencionar el nombre que era de santiago tenía par de negocios en santiago en ese tiempo pegado era del tamaño tuyo inventó tú sabes una casulita tú sabes yo no voy a inventar nombre tú entiendes porque él es amigo mío pero no quiero ese tema inventó ese inventó el crack y salió yo estaba en la 160 y había uno que se llamaba ramoncito la moda que él cada vez que subía para arriba y no hacía dos horas y salía tú sabes era ranqueado número uno y yo me quedaba mirándolo era el tipo y mil mujeres y mil de todo y toca la situación que me dice esto es lo nuevo ahora digo cómo va a ser a mí me agarraron más de seis veces con eso y los policías me lo botaban y me lo pisaban no sabía que no sabía que no sabía que era bueno y entonces que al debe que los morenos fueron con su yelo y metiéndole fue cogiendo al el crack los morenos fue que patrocinaron el crack fue cogiendo eso eso un día estoy en un carrito de control remoto en el bron eso en la 170 papá papá con un compañero mío también que se murió le decían el padre villini el manproque y él estaba de ese lado y yo estaba teniendo un control un carrito de control remoto y le metía los bondos ahí entonces cuando el tipo me pasa a ver lo que inventaron eso yo sé ese jueguito tú sabes que inventaron ese jueguito agarraban un carrito de control remoto y le metían la droga abajo exactamente y cuando el tipo venía nos decía tanto y nosotros decía vete a agarrar el carrito y lo ponían a correr y lo llevaban a la esquina y él le recogía ahí y por ahí se iba bueno se tiraron el tipo me bajó en la cosa no sabía que era por entonces encontró un 38 que nosotros teníamos aislado ahí lo encontró y por eso me dieron si ahí me dieron en ese tiempo primero ofensa estaba limpio vamos vamos en parte te agarraron y te mandaron para roca sí pero me como fue la roca como me como fue la roca como me